¡Tacata! 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 ¡Mira como dice mi Tacata! ¡Que empieza la fiesta! ¡Tacata! ¡La gente bailando el Tacata! ¡Todo el mundo gritando! ¡Tacata! ¡Súbame el volumen de Tacata! ¡Mueve tu culito! ¡Tacata! ¡También el besito! ¡Tacata! ¡Romando esta fiesta! ¡Tacata! ¡Oye! ¡Para la gente que le gusta el Tacata! ¡Ahora digo, ataca bro! ¡Ataca yo el mío también! ¡La gente bailando y tu bla bla bla! ¡Que se ataca yo que qué basta ya! Despierta muchacho llego el Tacata! ¡Que a todos les gusta! ¡Ay mamá! Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperado ¡Inventa una cosa nueva la'o! ¡Tacata bro! ¡Dale mamacita con tu Tacata! ¡Dale mamacita! ¡Tacata! Dale mamacita con tu taca-tá, dale mamacita, taca-tá Mira como dice mi taca-tá, que empiezo la fiesta, taca-tá La gente bailando el taca-tá, todo mundo gritando, taca-tá Sube con volumen de taca-tá, mueve tu culito, taca-tá También espesito, taca-tá, que empiezo la fiesta, taca-tá Está criticando mi música buena, que hago con amor para todas las nenas Dale tómate un vaso de agua con canela, y verás muchachito te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela, tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela, tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena, que ya todo el mundo sabe que es lo cáncer de la Habana Taca-tá, taca-tá Dale mamacita con tu taca-tá, dale mamacita, 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 taca-tá Mira como dice mi Takata, que empiezo la fiesta, Takata La gente bailando en Takata, todo mundo gritando, Takata Súbame el volumen de Takata, mueve tu culito, Takata También espesito, Takata, que empiezo la fiesta, Takata Hacete Takata que te gusta a ti mami Takata, Takata, Takata bro ¡Gracias por ver el video! Ay ay ay, let it rain over me My feelings the new millions, Bodies the new Vag photos, the new Thirty And baby, you a rockstar Dale Veterana, que tu sabe más de la cuenta, no te haga Teach me baby, I better yes, freak me baby, yes, yes I'm freaky baby, I'ma make sure that you peach feels peachy, baby No bullshit braads, I like my women safety, classy, sexy Powerful yes, they love to get a little nasty This ain't a game you see, you can put the blame on me Dale muñequita, ahora ahí, and let it rain over me My body don't lie, I'm out of my mind, let it rain over me I'm rising so high, out of my mind, let it rain over me Ay, 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 let it rain over me Give me freedom, give me fire Give me reason, take me higher Be the champion, take the field now Unify us, make us feel proud Oll'le'l'alab, oll'l'semme Di'ahla' fursa' se'n'te' jama' W'e'w-edna' y'lam-edna' Enchip' bada'a' w'e'w benshac'a Tariqa bada'a, ashka' vali am Cheqya皇abala Na-naniah When I get older, I will be stronger They'll call me freedom Just like the waiting flag Wave your flag Now wave your flag Now wave your flag Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahla farsa El fena ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!